Una nueva batalla entre el bien y el mal Quiero una victoria sobre ese Ginga Hagane ¿Por qué te interesa vencerlo? Solo digamos que yo tampoco soy su partidario Ginga y sus amigos deberán evitar que el mundo caiga en las manos equivocadas El cuerpo de un peino viene de su fuerza de ataque y de su resistencia No se necesita corazón ¡Le de mi Tricks! ¡Ah! Es hora de luchar por el honor del Beyblade ¡Demostraré la verdadera supremacía del War! ¡Alpec! ¡Alpec! Beyblade Retal Fusion Estreno este lunes a las 8 de la mañana